Damas y caballeros, señoras y señores, tal como podemos ver y apreciar en el título del día de hoy vamos a estar viendo que efectivamente nuestro queridísimo protagonista en los últimos dos episodios de la actual temporada en emisión lamentablemente no va a estar capturando al Pokémon legendario Latias. Sabemos que en la narración del capítulo número 10 va a estar apareciendo su gemelo Latios pero sin embargo ninguno de los Pokémon legendarios va a ser capturado por parte de nuestro protagonista. Sin embargo, esta no es la única información que traemos en el día de hoy ya que los filtradores estuvieron sacando muchas novedades al respecto. Que para no perderse justamente estas nuevas noticias es muy importante que dejen un buen me gusta que se suscriban al canal y que tengan la campanita muy activada. También cabe destacar que el día de hoy vamos a estar viendo muchos spoilers por lo cual, señoras y señores, sigan viendo el video bajo sus propios riesgos. Comenzando de primeras con la información que puso Greyfunkool, el segundo filtrador más confiable de toda la comunidad sabemos que el primero es Anime Pokémon News pero sin embargo Greyfunkool no se queda para nada atrás porque saque información acerca del episodio número 10. Cabe destacar que hay pequeñas cositas que ya las sabíamos del video del día de ayer por eso mismo es tan importante que vean todos los videos que subimos de manera diaria pero el filtrador empezó diciendo que Ash va a montar al Pokémon legendario Latias. Vamos a mejor traducir el tweet así lo tenemos completamente en español. Dice Ash monta a Latios. También dice que Latias no va a ser atrapado, ya literalmente el filtrador, uno de los más confiables de toda la comunidad nos está confirmando que efectivamente el Pokémon legendario no va a ser capturado por parte de nuestro protagonista no estaría cumpliendo este objetivo que todos estamos esperando algo sinceramente que es muy raro teniendo en cuenta que Latias viene persiguiendo a nuestro protagonista desde literalmente el capítulo número 1 y tenía muchísimo sentido que este sea el Pokémon al cual iba a capturar para darle su cierre en la actual temporada. También dice que el equipo Rocket va a estar apareciendo de nuevo aunque cabe destacar que justamente esto que hablo sobre el equipo Rocket no va a ser acerca del episodio número 10 sino que aparentemente va a ser acerca de la preview que va a salir este mismo viernes. También dice, esto está muy mal traducido sinceramente pero dice que Swallow también va a ser uno de los Pokémon que va a estar atravesando la narración del episodio número 10 por lo menos en el sexteto principal de nuestro protagonista Ash Ketchum pero esta información ya la sabíamos del día de ayer. Lo que no sabíamos es esto de acá porque acá literalmente Graifonkun nos empezó a contar absolutamente todas las detalles claves acerca del episodio que va a estar saliendo a la luz este mismo viernes por lo cual tal como dije al comienzo del video el día de hoy vamos a estar viendo muchos spoilers acerca del final de la temporada de primeras traducimos el tweet y dice que va a estar hablando acerca del episodio número 10 donde dice que Ash va a estar trayendo al Pokémon Swallow después de encontrar a Latios Ash y otros derrotaron a los Pokémon del cazador esto está mal traducido pero efectivamente Pokémon Hunter hace referencia a que vamos a estar viendo el sexteto principal de este cazador furtivo que va a estar intentando capturar al Pokémon legendario Latios y aparentemente ahí es donde salta a la defensiva nuestro protagonista quien acompañado del Pokémon de tipo volador Swallow va a estar derrotando a los diferentes Pokémon enemigos. seguidamente dice que el cazador fue capturado y arrestado y también Latios y Latias agradecieron a Ash y se fueron lo cual confirma lo del tweet anterior de que efectivamente Ash y Latios no van a ser compatibles del todo nuestro protagonista no va a acabar capturando a alguno de los dos Pokémon legendarios sin embargo de alguna que otra manera le acaban agradeciendo a nuestro querido Mostaza y también atentos a esto porque en la propia publicación dice que la película número 5 Latias apareció también en forma humana haciendo referencia directamente a que efectivamente vamos a estar viendo a Bianca quien es el personaje del Pokémon legendario tipo dragón psíquico de la tercera generación en su forma humana aparentemente va a estar en la narración de este nuevo episodio que reitero va a estar saliendo en tan solamente unos días este mismo viernes definitivamente uno de los episodios más claves y más importante en toda la actual temporada en emisión por lo cual señores y señores yo si fuera ustedes no me lo quisiera perder así que dejen un buen me gusta, suscríbanse y activen la campanita así mismo también siguió sacando información al respecto que si lo traducimos dice el lugar al que se fueron Latios y Latias se parecía a Alto Mare para quien no lo sepa en el día de ayer ya estuvimos aclarando que Alto Mare es una ciudad en la región de Yoto que existe exclusivamente en el anime no está en los videojuegos y es justamente donde sucede toda la narración de la quinta película del anime de Pokémon así que se confirma que aparentemente va a estar apareciendo el Latios que ya todo el mundo conoce va a estar el Latias de Aspiro a ser un maestro Pokémon pero también va a estar el Latias de la quinta película por lo cual vamos a tener un total de tres legendarios en solamente un episodio lo cual sinceramente es una completa locura también ya confirma efectivamente en su siguiente tweet que dice para aquellos curiosos en la película número 5 Latias apareció en forma humana como Bianca no llevaba la gorra de Coppola definitivamente es ella efectivamente vamos a tener al Pokémon legendario de la quinta película en su forma humana vamos a ver como es que reacciona Misty y Brock al respecto vamos a saber si hacen algún comentario haciendo canon efectivamente la quinta película ya mencionada y veremos que tal pasa en cuanto a los amoríos del Pokémon legendario con nuestro protagonista y ahí también se encuentra la queridísima Misty veremos que tal acaba resultando este trío amoroso pero definitivamente va a ser un capítulo muy importante y sobre todas las cosas porque marca un antes y un después en la narración de nuestro protagonista porque una vez que finaliza el capítulo número 10 pasamos al capítulo obviamente al episodio número 11 y ahí es definitivamente el final de Ash Ketchum como el protagonista principal del anime de Pokémon esta es la información que estaba comentando al comienzo del video donde Greyfunkool el filtrador confirma que el equipo Rocket aparece en la preview del episodio número 11 y que no va a estar figurando en el episodio número 10 este capítulo se va a estar centrando literalmente solamente en Ash y en los Pokémon legendarios y recién en el episodio número 11 se va a estar centrando un poquito más en la despedida del equipo Rocket en la despedida de nuestro protagonista y vamos a saber si va a acabar apareciendo el Pokémon legendario juego así mismo también dice deberíamos hablar del capítulo número 11 recién la próxima semana por lo cual señores y señores sintonicen el canal porque definitivamente la información va a ir saliendo con el pasar de los días con el pasar de las horas y yo si fuera ustedes no me quisiera perder absolutamente nada del nuevo contenido nuevo contenido como por ejemplo es este manga este nuevo no es un nuevo anime sino que efectivamente es lo que digo es un nuevo cómic es un nuevo manga acerca del anime de Pokémon de 2023 que Greyfunkool lo traducimos y dice cómic coro coro mensual y efectivamente tenemos las imágenes de por un lado Lico por otro lado tenemos al queridísimo protagonista Rod que obviamente van a estar protagonizando este nuevo manga este nuevo cómic no sé sinceramente cómo denominarlo pero al fin y al cabo ya se confirma que va a estar apareciendo en los siguientes días quizás nos acaban contando alguna que otra historia que va a estar sucediendo en algún episodio en la nueva temporada así que definitivamente hay que tenerlo muy en cuenta y esta es la otra página sinceramente lo único destacable es justamente en la parte inferior izquierda acá ya nos está contando acerca de otra revista otro videojuego parecería ser sinceramente no acaba siendo completamente relevante lo que sí es relevante es esta parte que tenemos en el lado de acá donde definitivamente quiero saber más información en torno a la siguiente generación del anime de Pokémon pero tal como digo siempre señores y señores esa información va a estar saliendo con el pasado de los días por lo cual señoras y señores yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios sus opiniones al respecto en torno a todo el análisis que estuvimos viendo y haciendo en el día de hoy porque por acá me voy a pasar a despedirles quiero mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós chau Gracias por ver el video.